Ahorrar es muy sencillo en la super gran venta de pasillo de Plaza Cristal. Te esperamos este viernes 30 de noviembre, sábado primero y domingo 2 de diciembre. Ven y descubre las grandes promociones que cada local tiene para ti. Gran venta de pasillo de Plaza Cristal. Toda una tradición que no te puedes perder.